Damos gracias a Dios por esas grandes bendiciones. Ahora le pido que nos concentremos en el tema. Y recuerde que Dios habla muy especialmente a la mujer en este día. Y para ello recordamos el versículo 10 del capítulo 31 del libro de los proverbios que dice ¡Mujer virtuosa! ¿Quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. En el mensaje anterior hablábamos de cómo en ocasiones la mujer está buscando otro marido. Porque el que tiene no le entiende. Porque el que tiene no la apoya. Porque el que tiene no le toma en cuenta. Porque el que tiene la maltrata. Y ahora vamos a meditar en las virtudes de la mujer. Para darnos cuenta si es que el error está en el hombre o a poco es la mujer la que está fallando. Por eso le voy a pedir toda su atención. Y usted misma, mujer que me está escuchando, usted misma examínese. Y usted misma, por medio de la dirección del Espíritu Santo, Dese cuenta qué es lo que tiene y qué es lo que no tiene. Y en el verso 11 dice así. El corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancias. Hablando de las virtudes de la mujer. O de la mujer virtuosa. La mujer virtuosa es aquella que logra que el corazón de su marido esté en ella confiado. La mujer virtuosa es aquella que logra que el marido tenga confianza en ella. Y que se dé cuenta y que crea y que esté seguro que su esposa estará en casa. Para que cuando él la necesite del trabajo aún, del viaje, Él le llame y la encuentre siempre allí en su casa. Pero vamos a comenzar a hablar de la mujer virtuosa. Porque es precisamente lo que dice la palabra de Dios. Que la mujer virtuosa logra que el corazón de su marido esté en ella confiado. Pero cuántas mujeres sale el marido al trabajo. Y las mujeres salen a visitar a alguien. A visitar a alguna amiga. Salen por las tiendas. Salen a la casa de los padres. Y en ocasiones el esposo llama. Porque necesita algo. O simplemente porque quiere saludar a su esposa. De pronto sintió el deseo de hablarle. Con el deseo de saludarle. De decirle, ¿Cómo estás? He estado pensando en ti. Te he estado extrañando. Pero sin embargo, el teléfono suena y suena. Y nadie lo levanta. ¿Qué pensará aquel hombre en ese momento? ¿Te has puesto a pensar en ello, mujer? Seguramente que él pensará que tú andas haciendo bien. Y después se le critica y se le dice. Pero, ¿Cómo eres mal pensado? ¿Por qué eres tan celoso? ¿Eres muy difícil de tratar? ¿No cree usted que deberíamos de comenzar ahí? ¿A poner en práctica las virtudes? Recuerde lo que dice el verso 11. La mujer virtuosa logra que el corazón de su marido esté en ella confiado. Esté en ella confiado. El esposo tiene confianza en la mujer virtuosa de que aquella mujer ha de cuidar y ha de atender bien a sus hijos. La mujer virtuosa tiene una responsabilidad de educar a sus hijos. De guiarlos en el temor de Dios. De apartarlos de las malas amistades. De tener cuidado que es lo que están haciendo durante el día. Y por eso es necesario que tu esposo se dé cuenta que en ti tiene alguien en quien confiar. Y que sabe que cuando él regrese por la tarde, no va a encontrar solamente quejas. Sino va a encontrar una familia ordenada. Porque tú estuviste haciendo el trabajo, ese trabajo del cual él estuvo confiado que tú lo harías. Por eso es necesario que nos demos cuenta, vuelvo a repetir. La mujer virtuosa logra que el marido ponga su confianza en ella. Que ella va a estar haciendo el trabajo en su hogar con sus hijos. Tanto de alimentarlos, de cuidarlos, como de educarlos. Pero ¿cuántas veces llega el marido y la esposa no sabe en dónde está el hijo? ¿Cuántas ocasiones llega el marido del trabajo y solamente para recibir quejas de cómo se han portado los niños, para que él sea el que les pegue, él sea el que los regañe? ¿Pero por qué la mujer no hizo su trabajo? Si la confianza de su marido estaba en ella, que ella podía hacer el trabajo. ¿Y cuántas ocasiones, muchas ocasiones, la madre le cubre a la hija que se vea con un cierto joven durante el día? La madre les cubre a los hijos que lleguen tarde o que anden con amigos los cuales no son dignos de confianza y nunca le dice al padre, escúcheme bien mujer. Usted es la que tiene que hacer que su esposo tenga toda su confianza depositada en usted. Si usted obra como una mujer virtuosa, y esas virtudes tienen que florecer, esas virtudes tienen que dejarse ver. Usted tiene que darle cuentas a todo de su esposo, si es que hay alguna anomalía en su hogar. No le encubra nada, porque tarde o temprano, usted y él sufrirán las consecuencias. Por eso recuerde, la mujer virtuosa logra que el corazón de su marido esté en ella confiado. ¿Estamos entendiendo? ¿Nos estamos dando cuenta de lo que está sucediendo? ¿Cuántas madres les están encubriendo a los padres que los niños se portan mal en la escuela y los padres no se dan cuenta hasta que ya les expulsan a sus hijos? El corazón del marido está confiado en la mujer virtuosa. Ahora, hay mujeres que se quejan en estos días y dicen, mi esposo no me da dinero, mi esposo no tiene confianza en mí, mi esposo me da solamente apenas lo que necesito y él guarda todo lo demás. ¿Qué estará pasando? ¿Será realmente él un desconfiado? ¿Será una persona que le falta el cariño para su esposa? ¿Será que realmente no aprecia lo que tiene? ¿O no será que no le tiene confianza porque todo le derrocha? ¿Porque todo le tira? Pero la buena esposa, la mujer virtuosa, no permitirá jamás que su marido carezca de ganancias. Vea el verso 11. El corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancias. Estamos entendiendo. Por eso es necesario, en primer lugar, que tengamos un encuentro personal y real con Jesucristo. Que usted, mujer, se rinda completamente en las manos del Señor y le diga, Señor, yo quiero tener ese sentir que tú tienes. Yo quiero obrar conforme a tu voluntad. Y la única manera de obrar conforme a la voluntad de Dios es dejar que Cristo more nuestro corazón. Es pedirle que Él obre nuestras vidas. Y de esa manera, no fallaremos. De esa manera, usted tendrá toda la confianza de su esposo. Usted se dará cuenta como hay un cambio. Pero esto es algo que muy pocas mujeres toman en cuenta. Que hay que cuidarle al esposo aquello que él trae a la casa. Muchas ocasiones trabajan los dos. Y hay ocasiones que hay un derroche tremendo. Dios nos habla en este día. Mujer, si tú tienes en tus manos lo que entra a tu hogar, si estás comenzando en el matrimonio, ten mucho cuidado. Tienes que tener una buena distribución. Tienes que saber cómo ahorrar dinero. Cómo no malgastarle a tu esposo. Recuerda lo que dice, el corazón de su marido está en ella confiado. Cuántas ocasiones. Aquel hombre quiere salir mejor del hogar. Quiere mejor dejar a la esposa. Muchas ocasiones. Miramos a hombres en tratos ilícitos. Miramos a hombres aún robando en ocasiones. Y muchas veces se le critica. Muchas veces se le acusa de ser una persona deshonesta. Pero en muchas ocasiones, la esposa tiene mucha culpa. Por cuanto está buscando constantemente que le dé lo que él no puede darle. Está descontenta con lo que tiene. Mira el lugar donde viven y siempre se queja. Mira su ropa. Mira su calzado. Y siempre se queja de que no tiene lo que otros tienen. Y siempre le reprocha. Y llega el día que muchas mujeres ven a sus esposos que están trayendo más con que suplir sus necesidades. Pero claramente se dan cuenta que no trabajan en la fábrica. Ahora, algo está sucediendo. Muchos roban para poder así suplir las exigencias de sus esposas. Muchos se dedican a vender drogas porque la esposa no tiene cuándo saciarse. Más y más le está exigiendo. Ahora, tengamos en cuenta esto. La mujer virtuosa hace que el corazón de su marido esté en ella confiado. ¿Por qué? Porque ella sabe comportarse con los demás. ¿Cuántas ocasiones? Miramos a mujeres. Las cuales constantemente el esposo les está reclamando y le dice. Ya no te pongas ese vestido. No me gusta que te pongas ese vestido. Porque no me gusta que te vean los hombres. Y la mujer sigue poniéndose aquel vestido. Parece que lo hace a propósito. Y en ocasiones, aquel hombre ya no quiere ni vivir con ella porque no le entiende. Te haré una pregunta. A ti, mujer que me estás escuchando y que estás unida en matrimonio. ¿Tu esposo tiene confianza en ti? ¿Tu esposo confía completamente en ti? Como dice la Biblia, su corazón está confiado en lo que tú haces. ¿No será que desconfía si tú realmente podrás educar a tus hijos en la casa? ¿No será que desconfía si tú le informarás de lo que está sucediendo con tus hijos? ¿No será que desconfía porque no le ahorres dinero? Y él siempre se preocupa por eso. Y siempre está pensando allá dentro de su corazón. ¿Y cuándo iremos a salir adelante? ¿Cuándo iremos a progresar? ¿No estará pensando eso de ti? Ahora te pregunto. ¿El corazón de tu esposo estará confiado en ti? ¿En que le vas a ser fiel todos los días de tu vida? ¿En que no estarás por ahí platicando con alguien? ¿Engañándolo? ¿O que un día le vayas a fallar, le vayas a engañar? Recuerda una cosa. ¿Quieres ser feliz en esta vida? ¿Y quieres ser feliz en la otra? Entonces llénate de Dios. Llénate de su presencia. Siempre entrégate en sus manos y dile Señor aquí estoy. Yo quiero que tú vivas mi vida. Y así comenzarás a resplandecer. No hay otra manera de resplandecer. No hay otra manera de ser mejor. Aunque en ocasiones se dice haz aquí, haz allá y haz más allá. No. No, solamente hay una cosa. Pídele a Dios que tome lugar en tu vida. Pídele a Dios que te aconseje. Pídele a Dios que a cada día Él obre en tu vida para dirigirte. Y tú tendrás un matrimonio feliz. Lograrás que el corazón de tu esposo esté confiado en ti. Pero recuerda, déjate llevar por la voluntad de Dios. Date cuenta cuando tú obres en contra de lo que Él te diga. Date cuenta cuando estás haciendo algo que no es correcto. E inmediatamente sentirás la voz de Dios que te dice. Mujer virtuosa. ¿Quién la hallará? Cuando por ahí tengas algún pensamiento malo en contra de tu esposo. Que le afecte a tu esposo. Un pensamiento de engañarlo. Un pensamiento de no darle cuentas de todo. Entonces, esta voz no te dejará en paz. Y escucharás ahí. Mujer virtuosa. ¿Quién la hallará? Escúchame bien. Cuando tú estés pensando derrocharle a tu esposo. Inmediatamente recordarás esta voz que te dirá. Mujer virtuosa. ¿Quién la hallará? Cuando estés buscando encubrirle lo que hacen tus hijos. Ya que tú eres la ayuda idónea. La que tiene que informarle de lo que sucede en tu hogar. Cuando tú estés planeando encubrirle lo que hacen tus hijos. Escucharás esa voz que te dirá. Mujer idónea. ¿Quién la hallará? Y te darás cuenta. Que tu esposo tendrá desconfianza de ti. Porque no obraste con las virtudes que Dios te ha dado. Por eso una vez más. La palabra del Señor nos dice así en el verso 12. Le da ella bien y no mal. Todos los días de su vida. Le da ella a su esposo bien y no mal. Y luego añade y dice todos los días de su vida. ¿Qué es lo que tiene que hacer su esposa? ¿Qué es lo que tiene que hacer la esposa para su esposo? Siempre buscar su bien y no buscar su mal. Pero cuánto tiempo añade y dice todos los días de su vida. No sólo cuando la mujer está de buen humor. No sólo cuando quiere conseguir algo de él. No solamente darle bien. Cuando alguien le dice haz bien a tu esposo. Cuando viene la madre y le dice eso no debes de hacer en contra de tu esposo. Cuando viene el padre y le llama la atención. No, no debe de ser entonces. No sólo cuando alguien le dice sino todos los días de su vida. Pero vuelvo a repetir y que primeramente es necesario un nuevo nacimiento. Una nueva vida. Ser transformada por nuestro Señor Jesucristo. La mujer no tiene que hacerle bien al hombre. Solamente cuando el hombre le pide que lo haga. Porque hay mujeres que les gusta. Que les pidan que hagan algo por los hombres. Y lo hacen solamente porque se los pide. No solamente tienen que hacer algo por ellos. Cuando ellos quieran que les hagan algo. Cuando ellos les necesiten. Sino todo el tiempo. Tampoco tiene que ser solamente cuando la mujer quiera hacerlo. Porque hay mujeres que son virtuosas. Solamente cuando ellas quieren. Pero recordemos el verso 12 que dice. Le da a ella bien y no mal. Todos los días de su vida. Ahora pregunto. Cuando la mujer tiene un problema en su hogar. ¿Cuál es la primera reacción de esa mujer? ¿Cómo es que obra? ¿Qué es lo que trata de hacer inmediatamente? ¿Esperar la oportunidad de desquitarse en la primera ocasión? ¿Eso será el camino a seguir? ¿Cuántas mujeres después de un problema? Inmediatamente esperan la oportunidad de desquitarse. Pero, ¿qué dice la palabra de Dios? En ese verso 12. Leámoslo juntamente. Le da a ella bien y no mal. Todos los días de su vida. ¿Todos los días de su vida? Seguro. Así dice la palabra de Dios. Pero también el día del disgusto. También el día del disgusto. Ahora tomemos en cuenta una cosa. Y seamos honestos con nosotros mismos. ¿Cuántas ocasiones la pareja se disgusta? ¿Y se ha dado cuenta que entre más tarda uno disgustado, más sufre uno y otro? ¿Sí? ¿Pero por qué es eso? Porque allá en lo profundo no les gustaría lastimarse. Porque muchas veces se han dado cuenta de que necesitan vivir en paz. Entonces, muchas veces le han pedido a Dios, vivir como deben de vivir. De manera que allá adentro no se quiere lastimar al otro. Pero, en ocasiones viene el problema. Y después que viene el problema se quedan disgustados. Cuando a la verdad no les gustaría estar disgustados y menos tanto tiempo. Entonces, ¿qué hacer? ¿Seguir sufriendo? No. Rompa esa barrera inmediatamente. Humíllese. Usted que me está escuchando. Sí, usted, usted. Cuando tenga ese problema. Pero usted es el hombre, ¿qué importa? Lo que importa es que usted sea feliz y es lo que Dios quiere. Pero en ocasiones nosotros mismos estamos yendo rumbo a la desgracia de nuestro matrimonio. Por eso es necesario que nos demos cuenta. Cuanto más tiempo tardamos disgustados, más sufrimos. Ahora, si nosotros miramos que en lo profundo realmente no queremos hacerle mal a nuestro compañero o compañera, entonces a la verdad solamente nos estamos dejando engañar por Satanás y estamos aparentando que nos odiamos cuando a la verdad nos amamos en lo profundo. Ahora, pregunto, ¿cuántos tardan días y aún meses disgustados? ¿Por qué tardar días y por qué tardar meses separados? ¿Por qué? Por los niños, muchas veces se dice. Es que yo estoy contigo por los niños. Ah, mentira. Es que allá dentro de su corazón no siente irse. Pero deja lugar al diablo, deja que pasen los días y los meses en esa situación. Y muy pronto el diablo se va acomodando entre los dos y comienza a dividir. Pero no pongamos de pretexto que estoy contigo por los niños. No, porque muchos llegando el momento se van y se olvidan de los niños. Muchas veces dice el hombre, estoy contigo por las deudas porque tú sola no puedes. No, no, es mentira. Es que siente allá adentro que no debe de separarse. ¿Y para qué andar con mentiras? ¿Por qué no hablar claramente? Y así la mujer se da cuenta que usted le quiere. Muchas ocasiones dicen, pues vivimos así juntos. No nos separamos porque, ¿qué va a decir la gente? ¿Qué pasará con la reputación de la familia? Ah, es mentira. Más vale que seamos sinceros porque a la hora de la hora, cuando dejan que el diablo se meta en medio y comienza a dividirlos, al final les importa poco la reputación de la familia. ¿Por qué no en este día nos sinceramos delante de Dios y le pedimos que llene de amor nuestros corazones? El amor tiene el poder por sobre todas las cosas.